Más información en esta mañana de la radio, varios servicios de los bomberos voluntarios en los últimos días. Vamos a hablar de esto con Leandro Vizcay, que ya está en línea. Leandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Leandro, bueno, varias salidas, varios servicios en los últimos días. Contanos qué ocurrió. Sí, en los últimos días tuvimos tres servicios. Tuvimos un llamado por un incendio en una planta, en Ascazubio al 300. Bueno, esto fue un trabajo sencillo, no demoró mucho tiempo. Después tuvimos un llamado por un principio incendio en una chimenea en la calle Paráquiz, en el 560. Eso, bueno, ha llegado al lugar, ya había sido solucionado por los moradores, así que solamente se contactó que no hubiera presencia de fuego en la pirantería, en el filo rato, y se regresó al cuartel. Y en el día de ayer, una llamada también por un incendio en una vivienda, que bueno, ha llegado la policía al lugar, ve que no es en una vivienda, sino en el fondo del patio de una casa, donde una persona se encontraba quemando algo de basura y cables, así que bueno, ellos se comunican con el cuartel y la dotación no sale. Bien. Bueno, varios llamados, salvo este último que no debieron concurrir, digo, trabajo en los últimos días para los efectivos. Sí, sí, veníamos una semana por ahí tranquila, y esta semana ya hubo tres servicios, así que esperemos que sean el último de la semana por el bien de la gente, no por nosotros, sino por el bien de la gente. Ojalá, ojalá, bueno, en lo que respecta a malezas, seguramente esta lluvia, estas condiciones climáticas también alivian un poco la situación. Sí, sí, también lo que es maleza, no hemos tenido gran cantidad, así que, y esta lluvia nos va a ayudar a pasar unos días tranquilos. Ojalá así sea. Leandro, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, ¿por qué, Andrea? Buen día. Hasta luego. Bueno, Leandro Vizcay, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, hablando de los tres llamados que recibieron, dos salidas para los efectivos del cuerpo.